Como ya está seco, ya se le quita el globo. Aquí en esta casa son 800 piñatas grandes y con 800 piñatas chicas. Las hay amarillas, verdes, rojas, azules. Así es México de mil colores, así es México y sus tradiciones. La llegada de la época decembrina es para nuestros artesanos poblanos la oportunidad de dar a conocer su trabajo y su creatividad. Me encuentro con doña Amada que lleva alrededor de 38 años con su familia trabajando el arte de hacer piñatas. Y ella nos cuenta cómo nació este gusto. Nuestro gusto fue desde los jóvenes que nos entusiasmaba ver los moldes, las figuras. Hace 38 años la elaborábamos con pura olla de barro, pero poco a poco se fueron cambiando las tradiciones por los accidentes que había con las ollas de barro y decidimos hacerlas de periódico ya, más de cartón. Como dicen por ahí, vamos a romper la piñata pero que no se rompan nuestras tradiciones. ¿Qué les parece si vamos a conocer un poquito más el trabajo fondo de doña Amada y vamos a ver de principio a fin cómo se hace una piñata? Este es el primer paso para elaborar un poco de engrudo. Es poner el agua y echarle una poca de harina de trigo, que es para elaborar un engrudo. Dejarlo hervir para poder hacer la forma de un molde para hacer una piñata. Este es el engrudo que acabamos de preparar y le echamos el periódico. Y ya de esto se termina y se pone a secar al sol. Posteriormente se le revienta el globo para que ya quede el hueco y ya se pueda armar la piñata. Ya tenemos preparado el papel, que es una hoja de papel metálico, un pedazo de papel cartoncillo, papel mina gris y se hace el cono. Este cono se tiene que cortar muy redondito porque es el primero que va abajo. Ese es el primer cono que cortamos redondito, que es el que va en la parte de abajo. Aquí ya se le dio el final de todo lo que le llamamos la hojita. Y posteriormente tenemos que cortarle un pedacito aquí. Se le dio el terminado y aquí ya tiene todo. ¿Cuántas piñatas más o menos ustedes realizan? Aquí en esta casa son 800 piñatas grandes y con 800 piñatas chicas. ¿En qué fecha ustedes inician con todo este trabajo? Pues empezamos desde el mes de agosto a empezar a elaborar todo lo que son los moldes. Como ustedes vieron es inflar el globo, enredarlo con periódico, ponerlo a secar, meterlo, sacarlo, acomodarlo en lugares donde no se maltrate. Y aproximadamente de ahí ya cuando se termina el molde empezamos a cortar el papel, a doblarlo, tener preparado bastante para cuando nosotros empecemos ya que prácticamente viene siendo en noviembre, a mediados de noviembre, cuando ya empezamos a elaborar toda la piñata, armarla. Doña Mada, ¿algún número telefónico, Whatsapp, para que la gente se ponga en contacto con usted, que esté interesada en conocer más su trabajo? Sí, pues sería mi número celular porque aquí es lo único que usamos, el celular, que sería el 2222-09-5442 en mi número y ese es mi número de Whatsapp. Pues bien amigo de nuestras plataformas digitales, es así como conocimos el proceso de fabricación de las piñatas. También los invito a que me sigan en mis redes sociales, recuerda que me encuentran en Facebook como Sin Ruta, que se suscriban a mi canal en YouTube Sin Ruta. No se te olvide activar la campanita para que te llegue la notificación que subimos nuevo contenido a nuestro canal. Desde luego también puedes seguirme en Instagram como Sin Ruta Oficial. Nosotros nos vemos en otro videíto más.